Emilio es un gran haino en Alemania. Llevo aquí nueve años y estoy en Colonia actualmente y me dedico a estimar costes en fase de estudio del proyecto en una multinacional. A ver, la vida, pues mira, la semana pasada entró un frío, que flipas, comparado con Granada, pues la vida en Alemania es fría, pero no, en general, en general muy bien. Yo me he adaptado bien a Alemania por mi manera de ser, pero sí que hay choques culturales para unas personas más que para otras, pero al fin y al cabo no dista mucho de la vida en sí, no dista mucho de lo que es España. A ver, estudié, empecé arquitectura técnica, se llamaba entonces la UGR en Granada, luego adapté el título a Bolonia, a ingeniería de edificación y así, bueno, se me facilitó bastante aquí la homologación en Alemania y como ingeniero de edificación. Justo después de acabar la carrera, tras un año en Madrid, me vine a Alemania. Estuve en Berlín, después en Frankfurt, después ahora en Colonia y bueno, siempre dedicándome a lo mío ingeniería de edificación y en concreto a los costes. Yo soy ingeniero de costes o estimador de costes y siempre he estado desarrollando mi vida laboral en ese ámbito. En cuanto a asignatura, me gustaba mucho, yo diría la que más, de ediciones y presupuesto. Al final me he acabado dedicando a eso, pero en su momento saqué muy mala nota, no sé si aprobé raspado la asignatura y cosas de la vida, luego me he acabado dedicando a eso. Y luego me costó mucho estructuras. Estructuras, agoté todas las conductores, creo. A ver, mi consejo es bastante general y es que no planifique demasiado. Es decir, si hay un objetivo concreto que quieres alcanzar profesionalmente, pues empieza por el primer paso. No intentes planificar todos los pasos en detalle porque la vida luego te va llevando por su sitio. A mí me ha llevado a estudiar, a trabajar en un estudio de costes y en presupuestos y lo que te decía, ¿no? Pues esa es la asignatura que no se me haga bien, precisamente. Y, en fin, que al final, que te dejes de llevar y que no te metas más presión de la que hay ya de por sí en la vida. Pues el programa Alumni me parece una fantástica iniciativa. Que los alumnos de ahora y los recién egresados tengan la oportunidad de tener referencias de otros alumnos egresados y otros profesionales, pues es fantástico, ¿no? Tienen que aprovecharlo. O sea, aprovechar todas las opciones que os dé el programa y aquí estamos, gente como yo, para ver si podemos ayudar en algo.